Muy buenas a todos, review de la gala número 3 de Tu cara me suena 6 Y bueno, la gala de la noche de verdad es que estuvo bastante completa y de nuevo tengo que decirlo, pero es que es verdad es muy difícil repartir los puntos porque hay actuaciones que te llaman más la atención otros que quizá la imitación no es perfecta pero te gusta premiarlos por el esfuerzo que han hecho ha sido muy complicado Y comenzamos con la primera actuación la de Lucía Jiménez imitando a Katy Perry Quizá no fue una actuación espectacular, de gran imitación 100% pero creo que fue un buen espectáculo que nos dio y sobre todo creo que Lucía ha ido creciendo poco a poco ha ido buscando su camino y a mí la verdad que me está cayendo muy bien creo que lo hace relativamente bien no es de las que más facilidad tiene para poder imitar y aún así está intentando hacerlo y por ello la voy a premiar, le voy a dar el 10 Seguimos con la actuación de David Amor acompañado con David Fernández, el Ciclis 4 imitando a Milly Vanilli y bueno, fue una actuación así un tanto divertida y tal pero bueno, no hay mucho más que decir fue una actuación de estas sin más que obviamente sí o sí se van a llevar el 4 Seguimos con la actuación de Pepa Niorte imitando a Bebe y aquí tengo que ser bastante sincero yo en ningún momento vi a Bebe por ningún lado si es cierto que la actuación, la canción, la letra todo fue muy bonito fue un mensaje muy positivo me gustó como lo vendió en el escenario pero imitación no hubo así que como mucho, pues le voy a dar el 6 Pasamos a la actuación de Raúl Pérez imitando a Meklan y a mí, lo tengo que decir, a mí Raúl me está encantando esta edición porque se lo está haciendo todo muy muy bien y me hubiera gustado darle más notas pero bueno, se ha quedado con el 9 Pasamos ahora a la actuación de Miquel Fernández haciendo una doble imitación de Celine Dion y Barbra Streisand y fue espectacular, la verdad yo he sido muy crítico con este participante porque buscaba algo explosivo, algo sorprendente y aquí está lo ha hecho estupendamente y desde luego le tengo que dar el 12 y pasamos ahora a la actuación de la terremoto de Alcorcón imitando a Lina Morgan y a mí me ha encantado yo quería ver este terremoto, de verdad algo divertido, algo con fuerza pero a la vez, hacerlo bien que no fuera una parodia tonta sino que se comiera el personaje yo creo que Lina Morgan lo ha hecho estupendamente estaba muy cómoda se ha visto que lo disfrutaba y se ha notado y le voy a dar el 11 y ahora pasamos a la actuación de Lucía Gil imitando a Becky G y bueno, yo creo que aquí no había mucha dificultad es cierto que el personaje era muy marcado era una especie de chica muy joven haciendo como si fuera tonta pero con ese punto así un poquito más sensual y era un personaje relativamente fácil de hacer sobre todo para ella que es muy joven y yo creo que no entrañaba ninguna dificultad además, tengo que decirlo la canción a mí particularmente no me gusta mucho y esto ha hecho que al final solamente le dé el 5 seguimos con la actuación de Fran Dieli en este caso ha imitado a Housier y bueno, ha estado relativamente bien quizá por debajo de lo que nos había acostumbrado en anteriores gadas no ha sido una mala imitación ha estado bien me ha gustado como lo ha hecho pero quizá le ha faltado algo más en otras actuaciones se ha podido agarrar a un personaje, algo más estrambótico algo más llamativo en este caso era todo muy sereno muy poca cosa y quizá ahí le hemos visto pues venderlo un poco peor ha tenido la ayuda del bailarín que lo hizo genial pero en sí la imitación no me pareció tan sorprendente y por eso lo dejo en la mitad con un 8 y por último cerramos las actuaciones de competición con Diana Navarro imitando a Arisa Franklin y bueno, tengo que decir que ella fue la que ganó realmente la gala de Antena 3 anoche pero que para mí estuvo bien sin más me pareció una actuación demasiado chillada una voz que quizá me recordaba mucho a la propia Diana Navarro y creo que otras opciones lo hizo mejor sorprendió más y creo que no se salió de su rol y en este caso me ha faltado algo más no ha sido una mala actuación pero yo no la veo desde luego para el 12 así que se va a quedar solamente con el 7 y bueno, como veis este es el ranking semanal esta gala lo ha ganado ese 12 para Miquel me parece genial estaba esperando este tipo de actuación para él y como veis otras opciones que le he dado muchos puntos buenos últimamente ahora se han quedado un poquito más bajos así que yo no me caso con nadie y según la actuación que toque así puntúo desde mi criterio obviamente que es subjetivo pero es el mío como ya sabéis por supuesto podéis comentarme todo lo que queráis cuál ha sido vuestro favorito cómo va vuestro ranking vuestras puntuaciones todo lo que queráis podéis comentarlo antes de irme por supuesto aquí tenéis el ranking global personal mío con estas 3 galas que llevamos y bueno como veis tenemos un empate a 3 en esa primera posición con 30 puntos de Diana Navarro Fran Gieli y Raúl Pérez le sigue muy de cerca a Miquel con 27 puntos y después está un poco más para abajo Lucía Gilménez y Lucía Gil con 24-21 y ya un poquito más para abajo la cosa está un poco más complicada pero como veis la verdad que está ahí luchando y puede pasar cualquier cosa porque los puntos van cambiando estas primeras semanas a ver qué va ocurriendo pero bueno ahí está el asunto si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros para no perderos absolutamente nada y saber que es muy importante y nos seguimos viendo aquí en Random Spain Vlog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!